El segundo es el régimen y el tercer segundo es el segundo. Hoy Hoy explicaré un poco más sobre el significado de la primera. Hoy explicaré un poco más sobre el significado de bienvenida. ¿Por qué me pedí a darse la bienvenida? ¿Por qué me pedí a darse la bienvenida? ¿Por qué debemos recibir a Jesucristo en nuestro corazón? ¿Por qué debí a darse la bienvenida? ¿Por qué debí a darse la bienvenida? ¿Por qué te entienden las preguntas? ¿Por qué debemos recibir a Jesucristo en nuestro corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos recibir a Jesús en nuestro corazón? ¿Por qué? ¿Por qué en el corazón se cree? ¿Por qué? 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 Lo acepto porque lo creo. Si no lo aceptamos, nuestros problemas quedan como están. En su momento, los problemas quedan como están. En su momento el plan es como están, y en su momento el mundo dio la esperanza y el sistema de la esperanza y el sistema de la esperanza. En su momento las que hubo una esperanza para que el sistema de la esperanza es una buena esperanza. ¿Qué es lo que se hace? Por muy buena que sea la predicación para no solucionar este problema en la iglesia, los problemas espirituales de los santos permanecen. Aunque la iglesia no resuelva este problema, por buenos que sean los sermones, los problemas espirituales de los santos permanecen. ¿Está bien? Muy bien. Así que la buena predicación no puede cambiar en absoluto el carácter espiritual en el corazón de una persona. Amén. 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 Por eso creo en Jesús desde hace mucho tiempo, pero mi personalidad no ha cambiado. Amén. 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 Por eso creo que los santos de los santos están en Satanás. Amén. 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 Si tienes esta raíz, seguramente surgirán seis problemas espirituales. Amén. Ayer les dije cuáles son los seis problemas espirituales humanos. Los seis problemas del ser humano son los frutos que vienen automáticamente si tienes tres raíces. Amén. Amén. Ayer. Seis escalos. ¿Permero? ¿Permero? Separación. Separación. No. Separación. 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 ¿Ok? ¿Tres? Un momento más. ¿Ok? ¿Tres? Un momento más. ¿Ok? Si se dan estos tres problemas, vendrán los frutos de la maldición. ¿Amen? ¿Vecinde? ¿Vecinde? ¿Y el foco? Dios. 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 ¿Vecinde? ¿Vecinde? Cuatro problemas üzeras? ¿Y el enemis ya? Ok? ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Dios. 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 ¿Vocame? Tres. Segunda Hijo de Ia Nasimiento Por lo que hace? Nasimiento Hijo de Ia Perseo Perseo Ando la teía Hice Ú�Roilla Hice Único S shit Hice Único Ensite 19 Hice Único ¿Cómo se puede hacer? ¿Ok? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Serez? ¿Ok? Cuatro, problemas físicos, problemas físicos, 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 ok, pero físicos, curo, corazón, mentalidad, físicos, físicos, problemas físicos, físicos, curo, corazón, cuartos, cuartos, cuartos. cuartos cuartos decidimos ¿Qué? ¿Qué? ¿Señ? Problema reparación. ¿Uras? ¿Eneras? ¿Eneras? ¿Señ? ¿Amen? ¿Amen? Y ¿Puede que el papu de la niña de la alma? ¿Amen? Si no cambias las raíces, no importa lo bueno que sea el mensaje. Mientras no se cambien las raíces, por muy bueno que sea el mensaje, este fruto seguirá saliendo. ¡Amen! 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 La humanidad no cambia en absoluto y la persona no cambia en absoluto. Puede que tengas un poco de conocimiento que no tiene nada que ver con lo que Cristo quiere, pero esto no resuelve el problema. Así que la solución perfecta a este problema es cuando una doce de la mañana. Juan uno doce. 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 Cuando recibes a Cristo, estos tres problemas están resueltos. Cuando recibes a Cristo, estos tres problemas están resueltos. Este es el significado del punto cero. 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 Cambiar la identidad de uno. ¿Amen? Aquí. Dijo. ¿Qué? Diablo. ¿Ok? Dijo del diablo. ¿Ok? Dijo. ¿Qué? ¿Amen? ¿Amen? ¿Ocan a esto hubiera cambiado? ¿Qué pasa si me cambian el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Yo? ¿O? ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? Mis raíces Cuando la cola cambia, se supone que vienen siete tipos de frutas. Cuando la raíz cambia. La raíz cambia. Cuando la raíz cambia, vienen siete tipos de frutas. Cuando la raíz cambia, se supone que vienen siete clases de frutas. Ok, ¿a ver? Jesús dijo... Dijo que conocía el árbol por el fruto. Amén. 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 Él se dice que aquí, 바뀌ese la luz. Si esa persona no cambia, eso significa que las raíces de la persona no han cambiado. Significa que cuando una persona cambia y da siete tipos de frutos, esa persona se ha convertido en el Dios de siempre. ¿Qué es lo que se ha convertido en el Dios de siempre? ¿Qué es lo que se ha convertido en el Dios de siempre? ¿Qué es lo que se ha convertido en el Dios de siempre? Este fruto es el fruto que vence al mundo. ¿Qué es lo que se ha convertido en el Dios de siempre? Cuando la raíz me confía, se supone que una autoridad poderosa entra en esa persona. ¿Qué es lo que se ha convertido en el Dios de siempre? ¿Qué es lo que se ha convertido en el Dios de siempre? ¿Qué es lo que se ha convertido en el Dios de siempre? ¿Qué es lo que se ha convertido en el Dios de siempre? El poder del Espíritu Santo está en trato. Se supone que los siete trajeron fruta a la sede. El poder de la respuesta a la oración. Amén. Amén. El poder del Espíritu Santo está en trato. Amén. Amén. El poder de movilizar ángeles. El poder de movilizar ángeles. El poder de movilizar ángeles. Amén. Amén. El poder de movilizar ángeles. Cuarto flujo. Amén. 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 Todos los ángeles son enviados por fuego para ti, heredero a salvar. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 2.14 Ciudadanos del Cielo. Amén. Siete. Ode. Pastel de pescado. Oh, uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Ode, ¿de qué? Montemos, ¿de qué? ¿Qué tal lo tenemos? Poder para conquistar. Último, siete. Poder para conquistar. Amén. Jesús dijo eso durante su discipulado. Amén. Amén. Nuestros discípulos, no vayas a ningún otro lado cuando expliques. ¿Amen? Amén. Sólo necesita entregar el mensaje correspondiente a esa hora. Si ves seis frutas, significa que la raíz no ha cambiado. Amén. Si ves seis tipos de frutas, significa que la raíz no ha cambiado. Cuando ves los siete frutos, significa que la raíz ha cambiado. Amén. 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 Si crees en todo lo que ves, oyes y tocas, eso es te. Dicen que si crees en Jesús serás salvo, entonces simplemente no sabes nada y solo dices que crees. Si dices que crees en Jesús, pero no crees en lo que Él dice, no crees en Jesús. La ausencia de un conocimiento de Cristo no es fe. No conocer y creer en Cristo es un acto religioso. La ausencia de un conocimiento de Cristo no es fe. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. 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 Así que deberías ver lo importante que es esto. Amén. Lo que los pastores no pueden hacer para cambiar esto es arrastrarse a sí mismos ya todos los santos al invierno. Amén. Deberías saber lo importante que es no poder hacer esto. Amén. No se trata solo del partir de conocimientos. Amén. Escuche este mensaje y comprébelo usted mismo primero. Amén. Si no hay siete frutos en mí, entonces lo soy. Si no hay siete frutos significa que todavía tengo las raíces de Satanás. Si no hay siete frutos en mí. Se trata de que una religión, una religión, una religión, una religión. Necesito confirmar esto rápidamente y trabajar para confirmarlo con los miedos del Iglesia y el pueblo escogido de Dios. Esto es lo mismo que desea la sangre del cordero Pascual en el momento. Esto es lo mismo que aplicar la sangre del cordero Pascual en los marcos de las cuerdas del Antiguo Testamento en la época del Exo. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que aplicar la sangre del cordero Pascual en los marcos de las cuerdas del Antiguo Testamento en la época del Exo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o requiere más explicación? Un poco más de explicación. ¿Se entiende o se este sujeto? Vuelta, ¿ok? Vuelta, ¿por qué? Everybody, everybody. Parón, king. Ok, rei, rei, es parón. Parón, parón. Parón. Parleotismo. Parleotismo. Yifo. Ok. Vuelta. Exhalo. Todos ponían la sangre del cordero en el pincel de la puerta y en las ventanas. Todos ponían la sangre del cordero en el pincel de la puerta y en las ventanas. Todos los primogénitos de la casa fueron asesinados a menos que fueran hundados con la sangre del cordero en el pincel de la puerta. Amén. 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 Todas las casas que no pintaron los marcos de sus puertos con sangre no se libraron de la calamidad ni la maldición. Amén. 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 Es lo mismo que poner sangre en los costes de las puertas en la época del éxodo. Amén. 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 Sangre Ok Sangre Sangre Ok No hay necesidad de una sola palabra Amen No tienes que decir una palabra cuando aplicas sangre Amén Malo No fueron las palabras las que salvaron a los israelitas Habla 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 Me Salgo Ok Ok Amén 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 He escuchado los sermones de muchos pastores en América del Sur y América Latina. Después de que terminé, no puedo recordar lo que dije. Meseg지를 마치고 집에 갈 때 들어보면 무슨 메시지를 들었는지 아무런 기억이 없다. Cuando regresa a casa después de terminar un mensaje, nadie recuerda qué mensaje escuchó. No recuerdo haber escuchado el mensaje de esa vez cuando salí por la puerta de la iglesia después del servicio. Dijiste amén antes. Amén. Dijiste amén. ¿Por qué dijiste amén? ¿ rozmna? ¿Por qué dijiste amén? Digiste amén. ¿Por qué dijiste amén? Dijiste amén. Dijiste amén. ¿Por qué dijiste amén? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Muchos pastores no entregan el plan de Dios, pero explican lo que les gusta a los niños. Los niños de acuerdo a sus corazones. Esto es lo que hace que la iglesia se derrumpa. Las iglesias de todo el mundo se están derrumpiendo. Las iglesias de todo el mundo se están desmoronando. Ahora tenemos que trabajar para deshacer completamente esto. Esta es nuestra visión en los últimos días. Amén. 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 Tengo que identificar con precisión al discípulo que estoy entrenando. Amén. No es para explicar este mensaje, sino para asegurarse de que el alma se salve y que venga con este fruto. Amén. 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 Miren. Dependiendo del papel que tengas que desempeñar. Amén. Mucha persona, vive y no muere? Amén. ¿entiendes? ... 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 Por eso necesitamos entender el plan de Cristo y la voluntad perfecta de su ir a su humanidad. La soledad. La decepción cambiará mi vida por completo. Amén. Cambiar las maríces de mi vida y cambiar el fruto ese. Amén. 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 Aceptar a Jesucristo en mi corazón significa que todos los 66 libros de la Biblia se cumplen en mi corazón. Amén. 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 Aceptar a Jesucristo en mi corazón significa que todos los 66 libros de la Biblia se cumplen en mi corazón. Cristo. Amén. 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 Bien, Sh regard, Pierre, Snowden, Elmore, Bien, J Organos, Abel, Y J Un Ser Esco, Bien, J Un Esco, Bien, Jajun Leida, Y Jajun Leida, Y Jajun Leida, Bien, Jajun Leida, Bien, Jajun Leida, Bien, Jajun Leida, Bien feliz de ser un pour Que Jesucristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Tengo algo que mostrarte todos los días. Estoy en mi Padre. Padre está en mí. Estoy en mi Padre. Padre está en mí. Amén. 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 Esa es su madre todos los pecados del mundo. El mundo del mundo es más grande. El mayor sabiduría. Sabiduría mayor que toda la sabiduría del mundo por final. Amén. Es Espíritu. Es cero puntos para Cristo. Son cero puntos para Cristo que tiene esa sabiduría entre mí. Amén. No, no, no. ¿Qué entendieron? Son cero puntos. Es que la sabiduría de Dios está sobre todo. Cristo que tiene esa sabiduría ha bendito a mí. La recepción es la aceptación de Cristo que tiene esa sabiduría en mí. Amén. 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 Amén, amén. Amén. El chien es un chien. ¡Amen! 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 ¡Amen!